El lunes 3 de abril vuelve pico y placa par e impar para la zona centro y además seguirá el pico y placa general para todo el resto de la ciudad. Entonces el día lunes aquí en el centro se restringirá, lunes 3 de abril se van a restringir los vehículos de placa impar 1, 3, 5, 7 y 9, no podrán circular en el cuadrante centro desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.